¡Hey! Muy buenas y todos aquí Soki Comentando os traigo un nuevo vídeo y estamos con más Calouti en este caso Black Ops 2 Os traigo otra partidita del torneo de youtubers en el que nos enfrentamos en este caso al equipo de Willyrex Un equipo lleno de masones Por ejemplo, aparte de Willy estaba Juan, estaba Rubio, estaba Luzu, estaba Black Y bueno, pues con Miki Paso, ¿no? Que la verdad es que fue una partida bastante interesante porque había una especie de comodín para el que ganase los juegos de armas Bueno, los tres primeros Tenían una especie de comodín para poder nerfear a alguien en un mapa Y vaya, qué casualidad que quisieron en... esta ya era la eliminatoria, por así decirlo, del torneo final Decidieron nerfearme este mapa y tuve que jugar con una Executioner El conocido peor arma del juego Que realmente no es tan tan mala porque es una escopeta y de cerca mata bastante bien Pero es lenta recargando y tiene muy poco alcance, así que no es muy buena Así que la partida fue súper interesante Además el cabrón del Willy iba con el escudo jodiendo Y hizo unos cuantos clips muy buenos durante el torneo, como por ejemplo este ¿Cuántos? Ese está en nada siempre, tío Vale, vale, está abajo Abajo de B, J Espectacular lo de Willy Así que nada, igualmente os dejo con la partida, gente No le edito prácticamente nada, ni música ni nada Porque creo que es una partida old school que merece ser vista normal Al lío No te creas, eh, porque si roseo medio al menos puedo dar call out y tal Igualmente es una putada Vale, yo voy a la casa Aunque me llegan ellos antes, ¿no? Vale, voy a darles la vuelta en un momento, aunque puede que yo cambie el spawn Con cuidado, pero tengo que hacer esto para matar He tirado una tienda para esquivar un trofe, eh Mierda ¿Dos muertos? Vale Tenéis dos en las placas y uno dentro, creo, si no me equivoco El humo es mío Vale, de todos modos tenemos el siguiente punto, así que está bien Está Willy ahí, eh Dos a la derecha, dos a la zona derecha Muerto a derecha Está muerto Uno medio Vale, tenemos el siguiente spawn Es en la izquierda, aquí justo en la izquierda, donde lo hacemos a la izquierda Vale, vamos Pues viene, viene Willy One School Míralo, míralo, está en punto, está en punto No da nada Ahí otro detrás, eh Tres por la escalera esa, tres por la escalera esa Guay, ha cambiado el spawn, eh Se va con uno por la espalda, cuidado Cuidado Punto caliente en disputa Muerto a esa Vale, hemos vuelto a cambiarlo, creo Detrás, cuidado Sí, por detrás, por detrás, vienen ya Sí, viene con escudo, no puedo hacer nada Está en punto con escudo Cuidado, entra en punto Vale, vamos bien, chavales Con calma Vale, el siguiente punto son dos seguidos, con lo cual es importante no perder el spawn Es este de aquí Está ya uno, el Willy Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa No hay cual es Va, adecida Muerto a tres Aquí en el delto Conmigo el Willy, eh Y otro más me viene Sí, les echo el lío con el humo Otro ahí, tocado, muy tocado Vale, me meto en el punto Yo me quedo en el punto Yo me quedo en el punto con la SQ Sí, puede ser Que aguante el olito con la larga Muerto, me entra otro Es increíble El punto, uno más Dos más Hay que intentar ir por el garaje Por la derecha, yo creo Tiro humo para cruzar Tiro humo para cruzar Está ahí, tirado Tiene por la espalda Vale, mata uno en garaje Pero hay otro más en el garaje En el siguiente hay otro, eh Hemos recuperado el spawn, creo Muerto Está de escudo Está Willy por ahí también Yo estoy mirando a la derecha, eh Cuidado el coche Dos en medio Dos muertos Viene otro Joder, qué lento recarga, hija de puta, tío Bueno, en frente del hardpoint, eh Lo vais a encontrar de cara Pero aún no tiene por atrás Punto caliente bloqueado Punto caliente en disputa Lanzo adhesiva Se ha colado uno al jardín, izquierda Por la izquierda, va por detrás uno Está Willy, ¿no? En la esquina Muerto Muerto Buena Ahora es medio, eh Tres medio Tres medio y hasta no Mierda Meto humo Ah, no, 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 hay trophy Hostia, tienen dos trophies, eh Vale, pues si queréis A ver, podéis intentar hacer picks Y si no, derecha He destruido un trophy ya, eh Con la pena Por ejemplo, Ana va bien por ahí Cuidado, Rubi, es medio Lanzando humo Bueno, estuneado No piquéis donde está el escudo Que está el sniper detrás de él Hay un sniper detrás del escudo Tiene toda la vuelta Pero me vienen ya por aquí No sé si me ve Willy Voy a recargar Y casi Intentar entrar por derecha La mayoría de vosotros Si podéis Buena, buena Buenas kills Tumbado, tumbado, tumbado Tumbado, tumbado Full, para cambiar el spawn No hemos preparado nada Claro Está ahí nada entre yo Pero yo no puedo Cambiar spawns con esto Sabes, realmente Ya Están todos colocados Yo con esto Estoy muy limitado Hemos perdido el control Si nada Si pusáis por izquierda Tirad Sí, full izquierda Os tiro un humo Os tiro un humo Mierda Podéis pasarlo, podéis pasarlo Estoy recargando Son tres en el pool Son tres en el punto Escudo muerto Escudo muerto Muerto el último Vale, queda sumando Voy a intentar ayudar aquí el corte Medio, uno Dos medio Dos medio ¿Por dónde hemos venido? Estaba uno pusheando ¿Por qué he nacido aquí yo? Muerto Piruleta, ¿no? Un poco Sí, hay que cambiar al otro lado Me quedo yo si queréis Están ya aquí Están ya aquí Están ya por ahí Os puedo meter un humo Para que paséis por medio Ahí va Vale, el humo pasado Intentad dar la vuelta A las largas por la derecha Sí, eso voy Eso voy Uno en la lavandería Al fondo ¿Muerto? Me meto yo en la lavandería Y creo que he furto-spawn En la esquina Buena Por detrás, por detrás Por lo que hemos spawneado nosotros antes Has cambiado el respawn Has cambiado el respawn Vale, buena Yo estoy en el punto ahora Uno un tiro en el punto Cerca Por compar La willy con el escudo Las largas aguantar a uno u dos atrás Para que no pasen Den la vuelta Que no den la vuelta Vale Sí, les van a Les están intentando dar la vuelta A los niños Y no tengo balas ya De la Shikutuner Vale, que me maten mejor Siguiente ya uno En el jardín En el jardín de la izquierda A cambio el spawn, eh Cuidado vuestra espalda Los que estéis en el otro lado Cuidado la espalda, eh No sé por qué cambia el spawn Realmente, la verdad Jardín 2 Hay un tío en la esquina Vale, vamos a recuperar el spawn Está un poco piruleta, ¿no? Este mapa Vale, ¿cómo? Vale, uno muerto y otro tocado Yo nacido mal Pero si estábamos No, está Cuando anda gente Este mapa se vuelve loco Yo creo Buena disputa ahí No sé quién es Pero buena disputa Estoy aguantando Me puedo Sí, buena, buena Y ya medio, eh Tres, sí Tocados todos, eh Con la Shikutuner Todos por medio Por menos tres Ha muerto Willy por medio Otro Voy a meter un humo Para que pasemos Disputo yo un poquito Muertos dos Un punto Otro en mi espalda Un tiro aquí A la derecha Buenísima Y el Willy está por aquí Muerto Ya estoy enfrente Uff Yo estoy mirando izquierda Willy izquierda Toma Estamos perdiendo Estamos ganando Por detrás Me va a estar esperando Muerto otro No, por detrás Me ha matado un tío, eh Me está esperando Willy a mí, eh Y otro más Aparte de Willy Nazco mal Nazco mal Vamos a hacer la de detrás Os tiro un humo Y nos colamos todos No está un poco mal tirado La verdad Hay uno al fondo del todo Tirado, ¿vale? Al fondo del todo Tirado a la derecha Hay que sumar todo, eh Lo que podamos Miren a mí Aquí Izquierda 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 Todos izquierda Todos, todos Cuatro izquierda Cinco izquierda Y otro derecha, ¿no? Está disputando alguien Cuidado, eh Está disputando alguien Tumbado Muerto Ganamos, ganamos, ganamos Ah, si hemos ganado otra vez Hostia, por los pelillos otra vez Qué locura Espectacular Es buena, chavala